David Broncano ha lanzado un dardazo a Iker Jiménez en su programa La Resistencia. En uno de sus monólogos, Broncano recordaba cómo Iker hizo un discurso en contra del lenguaje inclusivo y de cómo a estas alturas de la vida había que hablar de palabras inventadas, cuando el lenguaje es suficientemente amplio para que todos se sientan incluidos. Por aquí arriba os dejamos el vídeo donde comentamos lo que dijo Iker. Broncano comentaba cómo Iker dijo estar harto de cosas inventadas, algo que arrancó la risa de todos, y es que el presentador siguió diciendo hombre pues, es que básicamente estás tratando con eso desde hace 20 años, haciendo referencia a que Iker en sus programas habla de ovnis, sucesos paranormales, fantasmas, conspiraciones y demás. Una aplaudida crítica de Broncano hacia Iker Jiménez, que por el momento no ha recibido respuesta del mítico presentador sobre lo paranormal. Dinos por aquí abajo qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Gracias por ver el video!